Iniciamos en el mes de septiembre un nuevo curso en la Universidad de Córdoba, precisamente con la ilusión de todos los años, con las ganas de volver a las aulas, con las ganas de sentir el calor de nuestros estudiantes, con las ganas de poder aportar ilusión para personas jóvenes, que son las que tienen que construir el futuro. Y en ese marco nos llegan, desgraciadas, noticias de los títulos falsos, de las falsas asistencias a clases, de los másteres que no se tienen, etc. Pues bien, frente a esa situación, frente a esas noticias, hay que decir que son una excepción, una excepción execrable, una excepción que hay que erradicar, pero es algo muy limitado, muy concretamente determinado en un espacio concreto. Sin embargo, la Universidad, sus profesores, sus estudiantes deben empezar con las ganas, con la ilusión, que lo van a hacer en este septiembre, porque nuestra sociedad, nuestra sociedad que siempre nos quejamos de valores, de falta de sentido democrático, de falta de razón, de falta de comprensión, necesita hoy más que nunca crear en el espacio universitario un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de formación. Y eso, el 99% de los docentes y el 99% de los estudiantes que llegan a nuestras aulas con ilusión tienen ganas de hacerlo, y lo van a hacer. Y nuestra Universidad de Córdoba es un referente de ellos. Durante más de 40 años ha venido trabajando en esa línea de calidad, en esa línea de ser un referente en todo nuestro entorno. Las excepciones nunca pueden confirmar las reglas, las excepciones son excepciones. Desterremos, pues, esa mala imagen y demos la bienvenida a un nuevo curso académico en nuestra universidad. ¡Gracias!